Aclarar eso de una vez Ustedes fueron novios Incluso que ahorita te está metiendo en la relación con Jucho Porque vos querés de regreso con ella otra vez Eso es lo que te dijo Doña Vicenta Que aclararas ahorita Sí, por eso aclararon Aclararlo de una vez Es que ella dijo que yo fui novio Pensé que vos tenés novio Además que en ese tiempo estaba chiquito yo todavía Que vos fuiste su primer novio La mamá le contó los años Cuánto tenía Y daba porque vos tenías como diecisí Me pasó que yo cuando yo Sí, ese como ella dijo que yo Pero yo no No, cierto así yo le hablé Nunca fuimos novio Pero ella dice que sí Y lo que pasa que Después de Miren pues A mí lo que me calla mal es De por qué última hora la mamá lo viene a decir Y por qué vos no tuviste tus huevos Así como ella los tuvo Así como ella tuvo su valor Porque ella sí tuvo su valor Y me lo dijo todo en mi cara Y es algo que vos no tuviste Y cómo voy a decir yo algo Que no es Vos vivías aquí con Gerson Cuando yo estaba pequeño Como tenía dieciséis o diecisiete años Fue cuando Sí, y Cabal salió Cuando ella dijo que Yo andaba cortando caña Porque yo igual De pequeño comencé a cortar caña Me iba aquí Además yo ni me mantenía ahí Porque yo de pequeño comencé a trabajar Vaya cuando venía la noche Si me sentaba ahí con mi mamá En el corredor ahí afuera Me quedaba sentado Como uno viene bien cansado A ver Me acostaba ahí Y cuando ella llegaba Comenzaban a platicar Pero desde que fui novio de ella Nunca fuimos también O sea que sí hablaban Pero nunca Pero ella dice que sí fueron Eso a vos nunca se le dijiste la gente Eso también Como digo yo Eso como Como yo le dije a la maga Si como Sabes que dijo ella Que yo fui la sometida Dijo que yo me había metido En tu relación Porque vos tuviste relaciones Con la maga Vos anduviste con la maga Y que sí eran novios Y entonces yo fui la que me metí En la vida de ustedes Pero mira pues Es lo que dijo Por ahora te está diciendo Doña Argentina Que mejor Yo ella vivía ahí Vivía aquí con Gersos Porque yo igual Yo aquí venía también con Gersos antes Cuando me pinchaba la bicicleta aquí Porque ellos vivían aquí Yo luego Cuando me quedaba así Un día lunes o martes Como yo no tengo días para descansar Y cuando digo que no voy No voy también Después me quedaba ahí Y ahí a veces Ella llegaba a platicar Igual yo no podía venir aquí A su casa de ella Porque ella aquí vivía también Porque no tengo nada Y tú voy a vivir yo Voy a venir aquí A visitar a ella o qué Es que Ajá Y ahí Y también Ella sí dijo Ella nunca quiso decir nada Dijo Porque no lo quiso decir Pero como yo le dije Si esto Ella lo sabía Si ustedes sabían Qué es lo que estaban Qué es lo que estaban haciendo Pues incluso me lo hubieran dicho Me lo hubieran dicho en mi cara Eso es lo que a mí me calle mal Mira Va a matar mierda Sí porque la gente A la que está enojada Que vos no le dijiste nada ¿Cómo no voy a decir yo Si no soy nada? Vos le hubieras dicho algo Ella no quiere decir algo Uno va a decir las cosas Cuando uno Pero Y ahí Ahí se hicieron preguntas Y ella dijo que sí Y no lo asegura Porque siempre asegura Y la baja que ella está aquí Pero ahorita no está Pues sí Pero mira pues Que la maga siempre Es así locita Vaya yo ahorita Ahorita lo fuimos a ver a la maga Porque yo le dije Ajá Tienes que estar Hermosa y tiene que estar El herme ¿Qué dijo la maga? El herme no se tiene que ser para atrás No se haga el herme para atrás Digo Y cuando vas a grabar Que venga el herme Que yo le voy a decir en su cara Digo Yo mismo Pero incluso ya lo fuimos a buscar Y no está Vaya yo no sé también Pero yo le voy a decir Sabes lo que yo Voy a decir lo que hice No lo que no hice Y lo voy a decir de mal Sí porque ella dijo cosas Vamos a decir La cosa que Doña Vicente Como ella siempre lo agarra Por ejemplo Platica con mucho Y es que ya son algo Ay ¿Cómo es eso? Y a Doña Vicente También ya le sacó calor Esa vez que le Si vieras todo lo que le dijo Como dijo Doña Vicente Que ella se le había sometido Y había arruinado La relación con vos Yo fui la que me metí Incluso ella dijo De que yo era la sometida Dejemos eso Que yo sea la sometida Como yo le dije ¿Por qué a última hora Vos venís a decir todo? Le dije ¿Por qué no lo dijiste mucho antes? Si ustedes sabían algo Había algo entre ustedes Por eso me lo hubieran aclarado Le dije yo Porque uno es gente Uno no es animal Uno no tiene las cosas Le dijo Y me dijo Pero Que no te haya dicho el M Esa es otra cosa Dijo la madre Porque el M Dijo el día Que va a venir el M Que lo diga La verdad Y yo quiero estar aquí Yo quiero estar presente Como voy a decir algo Que no he hecho Es lo que yo digo Porque igual Igual le preguntamos Pero vos todo el tiempo Decís que vos nunca haces nada No todo el tiempo Venís diciendo Que nunca haces nada Pues a mi que me importa Como ella dijo Que yo te ando peleando Yo no te ando peleando Vos sabes que Que me calles re temar a mi Porque es mierda Mano Es mierda Mala mierda La que es lo que yo Yo no tengo Lo que yo también No se lo aclaro Por eso me vas a aclarar bien Con la mano Lo que Si Lo dijo Lo dijo Lo dijo Si Lo dijo Si Es lo que Es lo que No le gusta Dijo Dijo Que Es igual Que vos Si vos Hiciste ¿Por qué Ya lo dice Si Si No está Si Quería Aclarar Doña Vicente También Pero No está Eso es lo que A mi Me Calle mal Mire Porque Ella misma Lo anda Diciendo Eso es lo que A mi Me calle mal Siendo Mi hermana ¿Cómo Mi hermana Me va a querer Ver Hermana A mi Me calle mal Si yo Sabía Que vos Andabas Con mi Hermana Yo no me hubiera Metido Con Ni Tampoco No Tampoco Ahora Yo Me Me Tengo Tengo Así Mierda Me Me Tengo Maldigo Y Por eso Es que Antes Yo Te Odio Mirar Elmer Como Que Yo Presente Algo Que Había Antes En 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 Esa Cosa Que Me Andaba Metiendo Con Vos Pero 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 Doña Vicenta Son Basura Para Mi Mierda Son Basura Pero Doña Vicenta No Dice El Elmer Que Que También Ella Yo Claramente Se Lo Dije A La Maja Que Vos Que Pensás Que Yo Me Voy A Morir Por Un Hombre Yo No Me Muero Por Un Hombre Así Como Hay De Hombres Y De Mujeres También A Mi Lo Que Andas Metiendo Con La Mada Eso Que A H Lo 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 Que también si son algo no y ella lo afirma no quería no quería que le dije yo a ella decirle si de él es decirlo le dije hasta que ella lo dijo porque ella ya se cansó me imagino de andar ocultando ella lo tuvo que decir a él no le quedó ni un remedio de aclararlo y lo aclaró y ella está segura y sostiene sus palabras porque así dijo yo sostengo mi palabra dijo que vamos a ver si él es que ella dijo tengo mis huevos a mí me cae rete mal mira pero ya te dije ya que si todo lo hablan pero nunca fuimos novio porque vos decís así como que todo por hablar ya uno es novio y agradece agradece porque tengo una hija con vos agradecerme porque no tuvieras una no tuvieras hija conmigo sabes ni que puta te hubiera mandado a hacer ya yo misma te no puedo yo pago quien te te va a hacer mierda así como lo hiciste porque a mi algo es casi no me gusta yo para eso es bueno yo puedo chismar con quien sea menos con mi cuñada o con si vos sabías que tenías una relación pues ahí te hubieras quedado no tuvieras metido no me hubieras buscado no me hubieras castilleado tampoco no me hubieras juntado yo con vos hijo de puta así escuchalo mierda eso es lo que me cae mal a mí si la gente que se me anda acusando me anda diciendo que yo fui una sometida eso es lo que a mi más me duele porque yo dice que yo fui sometida si yo hubiera sabido toda la mierda que yo estaba diciendo yo no me hubiera metido en medio de ustedes como vas a pensar vos prefiero tal vez me hubiera regresado con verso de regreso otra vez así como la de la madriada que lleve con verso mejor me hubiera estado con verso si yo sabía por eso te digo maldijo el día que te cruzaste en mi camino usted maldijo él y como dijo ella también que el elmer sabe lo mejor dijo a mi cae porque es mi hermana fuera otra gente pues que me importa a mi otra gente que sabe de donde es ni la conozco ni nada por el escritivo si mejor deberías de aclarar hacer una oportunidad ahora ella ella sostuvo sus palabras y dijo que ella me dijo a mi una persona que me dijo no elmer no como se mira que es bien buena gente pero de buena gente no tiene nada de dos caras me dijo una persona a mi se me mandó el video cuando yo era como 16 y 17 años fue si porque se hicieron los cálculos también y si dio a esa edad por eso le digo yo a él que solo porque yo tengo mi nena con él porque solo porque uno desde cuantos años ya metió la nariz cuantos años pasaron 12 o 13 años hasta esa fecha yo te di hija 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 hasta esa fecha yo le voy a dar hijo a Nemi porque yo ya me di cuenta que el que el si es buena persona ultima hora me sale con el ya yo ya tenia una hija yo como le digo si yo no tuviera hija ni fuera el padre de mi hija yo misma la hago mierda el hueputa si no puedo el mando quien le hace mierda porque esas huecadas si no se hacen pero pero mire hay que hay que hay que yo claramente lo he dicho a quien confío yo mas y a quien le creo mas es a mi familia a mis hermano y a mi a él le confío mas me vale y me creo o no me creo como va a pensar una persona que que se anda diciendo inventando cosas como vos lo decís lo que pasa que ella no va a decir que ella lo esta inventando no si decís vos como vos mismo lo estas diciendo va a pensar que ella lo va a andar inventando si ella no lo esta inventando porque ella claramente lo dijo y mira no le pegue no le dice nada porque es mi hermana va si se enojaron esos problemas porque es mi hermana es que por eso yo me aguante bastante yo nos dijimos cosas si es cierto nos dijimos y que necesidad por por tu culpa tuya que salio todo ese gran problema mi culpa cuando me encontraste ahí con ella abierta o que si por tu culpa porque la andas invitando agua como yo le dije a ella te anda jalando de la mano te anda abrazando que te anda haciendo vos no sabe la intención que él me lleva con vos pero mira pues porque uno mismo uno tiene que dar su lugar le dije yo a ella ella no sabe esa es tu intención tuya pero mira podemos que cuando no sabe